No, pues qué bueno que hayan venido, muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial, en este estreno. Y que nos recibas así, Pepe, que nos dé la oportunidad de entrevistarte antes del show y que nos recibas de esta manera. No, pues al contrario, aquí con mis estrellas, mira, mis compañeros caballos. Pepe, estamos vivos, Pepe, me imagino que un día súper importante, estamos vivos, estamos de regreso. ¿Qué pasa por tu corazón en este momento? ¿Tú que viviste esto tan profundamente como todos los seres humanos? No, pues lo seguimos viviendo. Yo creo que tiene un significado muy especial esta noche. Y por eso me encantaría que pusieran especial atención en todo el contenido del espectáculo, porque nos inspiró esta pandemia. Nos inspiró a sentirnos más arraigados a la tierra, más mexicanos, más seguros de lo que hacemos. A estar orgullosos de lo que somos y a disfrutarlo cada segundo, porque no sabemos cuánto dure esta vida. Emocionalmente, ¿cómo estás? Porque este sería el primer espectáculo que obviamente va dedicado. Quiero pensar a tu mamá, porque en esta pandemia se nos fue. Sí. ¿Hay sentimientos especiales porque vas a salir al escenario por primera vez en que ella esté en este mundo? Ella siempre va a estar conmigo en mi memoria, está en mi ADN, está en la educación que tengo y en la que le doy a mis hijos, en lo que creo, en mis convicciones. Ahí están mis padres. Y también hasta en la empresa nueva que hice para esta gira, que se llama Florian, se llama la empresa, por Flor y Antonio. ¿Qué te hablas de Florian? ¿Hay algún número en particular, algo especial esta noche en memoria de tu mami? Y de mi papá también, ¿no? Por supuesto, sí, claro, hay algo, hay algo. ¿Ustedes hablan de cambios en este show? ¿Se hablan de que este nuevo show ya hay algunos cambios? Muchos cambios, ya lo verás. De entrada, ahorita te metes ahí a la arena y te recibe un nopal de 10 metros de alto para que uno se sienta que está en la tierra. Y es importante. Y todos son muchos símbolos los que traemos en este show. Muy simbólico. ¿Cómo se está tomando la batuta en las juventudes en el ámbito del regional mexicano? Buenísimo. Tiene todo con qué hacerla y romperla. También el otro canijo. Y yo creo que más que ellos es la música misma que traspasa fronteras, generaciones, tiempos, credos, ideologías. La música mexicana sigue y seguirá en el gusto del público y en los primeros lugares. Y así pasan las generaciones. Ahora le tocó a ella, ¿no? Que es la tercera generación. A ella y su hermano. Y seguramente si siguen haciendo esto, pues sus hijos seguirán con esta vida. ¿Y físicamente cómo te preparas? ¿Perdices eso? ¿Te vemos flaco de la cara? ¿Algo? No, y que te tomas, hermano. Muchas gracias. No, pues se prepara uno un poquito, ¿no? Le bajas a la fiesta, te pones un poquito en forma, le bajas a la comida, le das a los caballos, porque también es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio montar a caballo. Y te preparas física y mentalmente. En mi caso es muy demandante. Soy el productor ejecutivo del espectáculo y aparte el cantante también, ahí el papá, para acabarla de fregar. Entonces, este... Pero pues me gusta. Me gusta. Es lo que hago y esa es mi mayor satisfacción, el hacer espectáculos. Y ahora el hacer espectáculos grandes. Grandes. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero también es como una línea muy delgada, porque es muy caro hacer algo así, ¿no? Entonces se tiene que llenar. Si no se llena, no hay negocio. Pero desde el centro, en el canal de YouTube, están teniendo mucho éxito por ahí. ¿Cómo han disfrutado de este otro lado? Ah, no. Yo llevo en las redes sociales desde que salieron. Desde que salió Facebook, luego después salió Twitter, luego después salió Instagram, cuando salió YouTube. Siempre hemos estado ahí. Creo que es un antes y un después para los que nos dedicamos a crear contenido. Y muy felices. Ángela tiene 2.7 millones de followers en YouTube, en su canal. Y yo tengo por ahí más o menos en el mío. Y ella tiene el doble de seguidores en Instagram. Y yo tengo más seguidores en Facebook. Y Leonardo ahí va. Y cada quien tiene lo suyo, ¿no? Pero definitivamente no son carreras, sino es hacer equipo y hacer más fuerza y dar a más personas el mismo mensaje. ¿Cómo ha sido ahora trabajar? Pepe, ¿cómo ha sido ahora? ¿Cómo ha sido trabajar ahora con tu hijo? Lo estás haciendo. Recientemente, cuando hiciste el homenaje a tu mamá, estabas usando una camiseta de Che Guevara y se habló mucho. ¿Por alguna razón la usaste? Porque dije, te comentaron mucho. No. O sí. Sí, sí sería por algo. Sabe. No. Pues mira, mis papás fueron actores que representaron mucho al pueblo, movimientos revolucionarios. Y creo que en este momento se ocupa una nueva revolución de ideas. Una revolución que no mate, pero que sí cree conciencia. Y es un buen símbolo. Yo sé que hay controversia alrededor de la figura del Che, pero a mí me parece que es un buen símbolo de conciencia. Pepe, te iba a preguntarle, ¿cómo ha sido ahora la integración de Emiliano como parte de tu equipo de trabajo, el estar cerca de él? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, más que de mi equipo de trabajo, sé que haya regresado pues a la familia. Y poco a poco tendrá que ir trabajando si es que quiere estar aquí, no puede estar nadie aquí sin trabajar. Pero recién acaba de llegar, entonces apenas se está acoplando. La onda era que hay mucho tiempo perdido y que hay que recuperar poco a poco. ¿Cuál podría ser algo que podría él involucrarse dentro de todo esto que ya tienen ustedes hecho? Pues hay mucho, dependiendo de él y de su capacidad, tampoco vamos a hacer favores, aunque sea mi hijo. Si él puede, pues adelante, si no puede, pues no. Pero también es cuestión de que quiera, de que le guste, porque no es de que pueda o no pueda. Es un chavo capaz, como cualquier ser humano, simplemente si le gusta, si le gusta la administración, si le gusta estar detrás, si le gusta… O sea, que hay mucho trabajo. ¿A él no le gusta cantar? ¿A él no le gusta cantar? No, que yo sepa no. Y hasta grandote como para empezar a cantar ahorita, no. Pero que yo sepa no, los únicos dos chavitos, los dos más chiquillos son los que agarraron el micrófono desde muy pequeños. Yo siempre he sido muy franco y la polémica se alcanzó esta semana, Pepe. Entonces, con lo de María Conchita, justamente por lo de la vacunación. Me gusta que siempre encaras el tema y dices lo que piensas y lo que sientes. Eso es padre. No, pues no siento nada. Pues qué voy a sentir. Dios la bendiga, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista. Yo no oí nada, ni lo vi, no es por lo que ustedes me han dicho, pero está bien. Pues cada quien puede decir lo que quiera. Así como yo puedo decir que se vacunan toda mi gente, pues hay gente que puede ser ignorante por decir eso. Está bien. Gracias. Tenemos el caso de Oscar de la Olla, que está enfermo. ¿Se vacunó y aún así? No, bueno, pues evidentemente entre menos gente se vacune, más vacunados se van a enfermar. Así es, sí yo. Gracias a la gente de la vacuna. Ha habido muchos huracanes. Muchas desgracias a todo el mundo. No solamente en mí, ¿qué mensaje le mandas a ese público que forma también parte del repertorio No, bueno, pues es que tenemos que cuidar al planeta, la verdad. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué se les puede mandar? Un mensaje a la gente que está sufriendo ahorita, pues nuestra solidaridad y la mayor energía posible. Pero no regañarlos, ¿verdad? Ahorita en este momento. Pero sí nos hace falta un buen regaño a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos del planeta. Porque la tierra está hablando. O sea, el coronavirus es parte de, es parte de la explotación del planeta. Calentamiento global, cambio climático es parte de la explotación del planeta. Mientras no nos interese, mientras digamos, ay, yo estoy viendo de más que tisne a su madre, nos va a seguir llevando la fregada poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero yo creo que todavía hay oportunidad. Yo le tengo fe a la juventud. Yo tengo fe en la juventud, de verdad. ¿Qué le dices a los paisanos que van a volver a casa con su música en este concierto? Que a lo mejor no han podido regresar a México, pero lo hacen a través de eso. No, bueno, yo creo que eso, eso es una historia de muchas décadas, ¿no? Cada vez se pone más difícil la situación, la situación de la migración, porque cada vez somos más en el planeta. Entonces, pues sí, definitivamente una situación dura cuando estás fuera de tu patria. Pero pues por eso traemos nosotros en determinado momento un pedacito de nuestras tradiciones y les cantamos todo el año, ¿no? Y no somos los únicos, hay muchísima gente que tiene y mantiene vivas las tradiciones. Gracias. Gracias.